Jóvenes, señoritas de tercero de secundaria A, como habíamos hablado en la anterior clase, el sábado, vamos a realizar el trabajo de un tallado, o si es que no pueden tallar, vamos a realizar el pintado de una... el pintado, ya, de lo que se quería tallar. Muy bien, para realizar ese trabajo tenemos que tener una madera trupán. Trupán, ¿por qué? Porque esta madera se desgasta fácilmente con cualquier tipo de herramienta. Yo estoy haciendo un pequeño cuchillito que lo he afilado para poder tallar. Esto utilizo para tallar, además de eso, para poder darle forma, utilizo la sierra caladora. ¿Ya? Muy bien. Para este trabajo, si ustedes no pueden tallar, vamos a hacer el pintado. Como bien, tengo las diferentes pinturitas que sirven para, precisamente, para pintar la madera. ¿Ya? Uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que tener una maderita, aproximadamente, del tamaño de 25, 20, 25 centímetros. ¿Ya? 25 centímetros de largo por 5 de ancho. 25 y 5 de ancho. O de pintado, o calado, o tallado de herramientas, o figuras que tenían los pueblos indígenas. ¿Ya? Miren, miren, ya tengo la maderita. Voy a hacer un dibujo. En este caso voy a hacer un tucán. ¿Ya? Estoy sacando el tucán. El tucán. ¿Ya? Ahí saco el tucán. ¿No? Listo. A este lado puedo darle forma de una, de una, ¿qué se llama esta figura? Se llama, para comer, se llama cuchara, cuchillo o qué. Se llama tenedor, ¿no es cierto? Voy a sacar, voy a hacer el embolador. ¿Ya? Hago el diseño. Aquí puedo colocar un, un diseño, ¿no? Puedo colocar de esta forma. Puedo colocar los diseños que antes utilizaban los indígenas, ¿no es cierto? Nuestros antepasados. ¿Ya? Puedo hacer de esta forma. De esa forma. Y colocar también otras, eh, figuras. ¿No? Unas figuras. Ya depende de ustedes. Pueden darle esta forma. Etcétera. Yo ya tengo uno diseñado. ¿Ya? Esto vamos a cortar. Vean, a ver. Hagazo esto. Y voy a cortar. Voy a cortar. Todito voy a cortar. Con el, eh, la sierra caladora. Yo ya tengo cortado uno. Tengo este diseño. Que ya lo hice. Miren. Ya lo hice. Ya lo corté. Esto es una cuchara. Esto es, esto es una, esto es un cuchillo. Esto es un dragón. Pero también tiene un diseño de los tiahuanacotas. ¿No es cierto? Aquí tiene diseños de los pueblos indígenas. Son imágenes. Son íconos. ¿Ya? Los íconos. Aquí tengo un dragón. ¿No? Ya. Ahora. Ya he cortado. ¿No? Ya he cortado. Agarro las pinturas. Si no podemos tallar. Vamos a agarrar las pinturas. Que es más fácil. ¿No? Agarramos un color. Vamos a pintar el color blanco. Aquí. Un color blanco. Esto es un cuchillo. ¿Ya? El color blanco. Ustedes. Miren. Nunca hay que agarrar de la lata. ¿No es cierto? Siempre de la parte de la maderita. Muy bien. Ya está el color. Y voy a rellenar todos los colores. Todos los colores. Para que ustedes puedan hacer un trabajo bonito. Tenemos que también hacer las cosas bonitas. ¿No? ¿Ya? Miren. Voy a ir rellenando todito el dibujo que hice en esta madera. ¿No? Yo voy a rellenar solamente dos. Por el tiempo y por las megas que utilizamos. ¿No? Puedo agarrar el verde y pintar. Miren. Estoy pintando. Ningún espacio tiene que estar sin pintar. Ya. Todos los espacios tienen que estar pintados. ¿Ya? Como es el dragón. Ya. Empiezo a pintar todo. Muy bien. Yo ya tengo otro trabajo ya pintado. Ya está. Miren. Es un trabajo que ustedes tienen que realizar. He tratado de tallar para explicarles a ustedes esta parte. Esta parte. Esta parte. Si ustedes quieren pueden tallar. ¿No? Ahora si ustedes no quieren pueden hacer el pintado directamente. ¿No? Aquí ven. Como ustedes ven. Todito. En esta parte. Está. Está pintado. Y en esta parte. Está. Todavía falta pintar. Puedo agarrar un pincel y pintar de verde. ¿Ya? Puedo agarrar el color anaranjado. Que haya contraste. ¿Ya? Puedo agarrar de esta forma. Puedo agarrar otro verde. Verde esmeralda. ¿No? Vean. ¿No? Vean. Puedo agarrar un rosado también. Un rosado. Hay contraste. Para que se vea bonito. Porque antes. Eh. Se utilizaba el. Disco cromático. Para trabajar. Y dibujar. O pintar bien bonito. Hagaro otro verde. Y. Pinto de esta forma. ¿No? Voy rellenando todas las partes. Y. Y. Para que me salga bonito. Hagaro un blanco. Por ejemplo. Aquí puedo agarrar un blanco. Acaban de esa forma. Muchachos. Tienen que entregarme hasta el día sábado. ¿Ya? Les agradezco. Nos vemos el día sábado en nuestras clases. Gracias.